1, 2, 1 Con Lu quería saber Cómo es La vida en chamas Y con Lu quería preguntarle al mundo Cómo hacer Para sobrevivir con toda la miseria humana Que hay que deshacer Los pocos sabores que van De una sonrisa y recuerdo Si la luna está llena de mierda Te encendes fuego y la luna Se cubre con miel Mi cuerpo me pide que te arranque la piel Tú venís para ver Cómo corre el viento de hoy Con vos vivo en un huracán Y pierdo mi poca razón No sé cómo hacer Para comprender la realidad No sé cómo encararlo Sosco un hielo en un cuerpo quemado Con Lu quería saber Cómo es La vida en chamas Sosco un hielo en un huracán Lu, vení para ver cómo corre el viento de hoy Como si voy en un huracán Y pierdo mi poca razón, Lu, no sé cómo hacer Para comprender la realidad No sé cómo encararlo Sos como el hielo de un cuerpo quemado Sos como el fuego de este mundo quemado Vamos, 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 vamos yendo Ya vamos Vamos a ir a facilitar Muchas gracias a todos Vamos a semillas bailando Seguilo, 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 seguilo Muchas gracias a todos a la gente que nos escucha en otra vuelta Gracias por el cariño Gracias a la gente que vino El Amigo A Vavos Chodio Peque Lean A la embarazada Juani Peque Te pedes A la semilla que hoy baile acá, no A la semilla que hoy baila acá, ¿no? A la semilla que hoy baila acá, ¿no? Gracias a todos algunos capacitos por acá, ¿eh? Gracias a toda la gente Esta vez más de seguir les todo el cariño Si tenemos. Gracias a todos los que tenemos Gracias a todos los que van a apoyar Un sistema genocida y perverso como este es así Que limita tus ideas pensando que podés hacer Y no es casi nada, lamentando y llorando no se va a cambiar Esta locura de morir sentado, no entiendo nada ¡Sintera! ¡Vamos, Sevilla! Si al ruso hay historia, si no hay historia no hay memoria Si no hay memoria no hay conciencia, si no hay conciencia hay capitalismo No, 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 capitalismo no Elige por vos, no lo dejes hacer Si hay misteria hay exclusión, si hay exclusión hay hambre Si hay hambre hay violencia, si hay violencia hay represión No, 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 represión no Si hay represión hay muertos Si hay algo que no está bien y esto revienta No, no, represión no No, represión no No, represión no Cuando trato de pensar Que era mentira o que es la verdad Lo que pasa es que me pierdo Vas corriendo, pensando y buscando la realidad Eligiendo caminos incorrectos Y ametralladora Qué mal, qué mal, qué mal Si a ellos no hay historia No, 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 no La chuma en otra vuelta, muchas gracias a todas Chau, está muy bien Chau 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 Chau